En una que arremata De la provincia de Javi Estaba ya programado Al comunismo libertario Reinaba paz y alegría El orden paradisíaco Hasta que un mal día Y cumplieron Las fuerzas del Estado Con fortuna incestidora Golpea a Montandularo Artención del capital Rota el maldito sanguinario No podemos olvidar Por la tierra del olivar La matanza que se produjo En Casa Vieja En Casa Vieja Autor de gritar En Casa Vieja Los cantos de dolor En Casa Vieja Cuanta crueldad En Casa Vieja Contra el pueblo productor La defensa y resistencia La defensa y resistencia Tiene la defensa y resistencia Tiene una choza de paja La tierra en casa La defensa y resistencia La defensa y resistencia Del campesino Que le trabajaba No podemos olvidar Por la guerra del olivar La matanza que se produjo En Casa Vieja ¡Ven a la tierra! ¡Alto ya está! ¡Ven a la tierra! ¡Los cantos de dolor! ¡Ven a la tierra! ¡Fuerta crueldad! ¡Ven a la tierra! ¡Ven a la tierra! ¡Con su pueblo prosto! ¡Ven a la tierra! ¡Se ha vuelto a demostrar! ¡Ven a la tierra! ¡Que fue el criminal! ¡Ven a la tierra! ¡El gobierno destitó! ¡Ven a la tierra! ¡Verdugo de la libertad!